Muy buen día, ya estamos en el campo deportivo de Cachona. El día de hoy tenemos el compromiso del runa, tinco y boliviano versus el tacanaco y peruano. El día de hoy, grandes peleadores se estarán enfrentando en este campo de batalla. Y para lo cual invitamos a uno de los organizadores que nos va a decir quiénes se estarán enfrentando en este campo deportivo. Efectivamente, damas y caballeros, ya todo va quedando listo, listito, preparados. Va a enfrentar el día de hoy representando a Perú, el matador Reli Molina desde Chumbivilcas. Con cariño para el Cusco inmortal, con Becerra de Bolivia prácticamente, la pelea pactada. Lo propio, Espinosa estará con Oporto. Asimismo también tendremos pelea de damas y muchos más. También tenemos como invitado principal a Majo Rioja, que ya se encuentra acá en Cusco. Y también estará nuestro amigo Cristian Calizaya. Así que se les invita a todos los cuqueños que puedan asistir a este gran evento porque va a estar increíble. Así que vamos, yo soy el Majo Peruano y esto fue el puño de pluma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!